Hola, ¿qué tal? El día de hoy me dirijo a ustedes para, sobre todo, darles las gracias, o al menos en primer lugar. Y en segundo lugar, para decirles que tengo varias cosas pensadas respecto al uso de este canal. Entre ellas, me gustaría saber si ustedes están, o estarían contentos, más bien, con el que yo comparta. Cada que edito estos audios, cada capítulo, siempre hay una sarta de tonterías que me salen. Y personalmente a mí me divierten, pero es porque mi sentido del humor es tan básico como eso. Pero no sé en realidad si a ustedes les gustaría que hiciera un pequeño recopilado. Como pueden darse cuenta, he estado cada vez más constante, lo que hace que esté agarrando un ritmo al momento de grabar, de editar, y todo lo que es el proceso de selección de música. Y mientras tanto, siempre, sobre todo en el proceso de grabación específicamente, pues siempre hay como gazapos y accidentes que a mí personalmente me entretienen mucho. Podemos dedicarnos a eso. La intención que tengo últimamente es publicar cada dos semanas, tal vez cada tres, dependiendo de la carga. Hay un capítulo que es un poquito pesado, con ese tal vez que es el capítulo 9 o el capítulo 10, que es uno de mis menos favoritos. Y bueno, me gustaría que ustedes puedan decirme si lo quieren, si no lo quieren, si prefieren que siga con el ritmo normal. También aprovechar para preguntarles si a ustedes les gustaría escuchar algo más como cuentos, otro recopilado de poemas, que hiciese algunas sesiones en vivo. En realidad, me entero muy poco de lo que a ustedes, traducido y fiel, grupo de escuchas, les gustaría. Entonces, pues eso. No sé si ustedes quisieran que siguiera con los cuentos, que siguiera tal vez con poemas. Si suspenda tal vez un poco Palinuro y me dedique un poco más a leer poesía o a leer cuentos. Eso dependerá de ustedes o incluso, yo qué sé, leer noticias. Al final, a mí me gustaría terminar Palinuro, pero también me gustaría poder ofrecer algo más. Al final, creo que vuelvo, agarré un ritmo que me permite hacer un poco más de cosas y a partir de esto, pues no sé qué les gustaría a ustedes. Por favor, comenten y compartan. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir el día de hoy. Sin más, les dejo el capítulo 8. Este capítulo también es muy bonito. La verdad es que Fernando del Paso sabe hacer cosas muy bonitas con el idioma español, entonces este no es una excepción. Disfruten mucho, un saludo y pasen bonito día. Nos vemos. Capítulo 8 La muerte de nuestro espejo Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor, porque era infinito. Era, sí, como cuando Palinuro le preguntaba al abuelo cuánto lo quería. Mucho, muchísimo, le contestaba el abuelo Francisco. Pero cuánto, cuánto, abuelo. ¿De aquí a la esquina? Más, mucho más. ¿De aquí al parque de la Jusco? Más, muchísimo más. De aquí al cielo, de ida y de regreso, yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo. Y eso después de dar varios rodeos, de perderse a propósito, de tomar un café con leche en Plutón, de recorrer los anillos de Saturno en patín del diablo, y de dormir 20 años, como Rip Van Winkle, en uno de esos planetas donde las noches duran 21 años, porque a mí me gusta levantarme temprano, cuanto menos un año antes de que amanezca. Y la mejor prueba de que nuestro amor era infinito, la teníamos en nuestro cuerpo, que reflejaba fielmente a nuestro amor, y la mejor prueba de que nuestro cuarto era infinito, la teníamos en el huevo de cristal que estaba en la ventana, y que reflejaba fielmente a nuestro cuarto. Era este un huevo incoloro y transparente, grande, como un huevo de avestruz que se dedicaba, todas las mañanas, a reproducir los paisajes al revés. Las montañas colgaban del cielo, el cielo era un lago, y cuando el sol salía en el mundo de afuera, en nuestro pequeño mundo de cristal se ponía a la tarde. El sol bajaba por el horizonte, redondo, luminoso y anaranjado, como una yema imperial que se hunde en el cielo de afuera, y las estrellas se asperjaban en los mástiles de los buques. En nuestro cielo amanecía. Y por eso pudimos decir, como el emperador de chocolate, que le hablaba en alemán a los caballos, que en nuestro reino, en nuestro pequeño cuarto de la plaza de Santo Domingo, donde nuestra cama era América, nuestra cocina Europa, y la tina de baño era Oceanía, jamás se puso el sol. Este fue el huevo de oro que flotó en las aguas primordiales, y del cual nació Brahma, el huevo en forma de gran lira del universo del padre Mercene, el huevo que cuelga encima de la cabeza de la Madonna del huevo, de Piero de la Francesca. Este fue el huevo que, si tú cerrabas un ojo y te lo ponías enfrente del otro, te hacía contemplar el universo y sus alrededores, como Borges contempló al mundo en el Aleph, o como Fausto y Vasco de Gama contemplaron, desde la cúspide del paraíso, el orbe tolemaico. Y naturalmente, además del retrato de Estefanía, del huevo de cristal, y de la caracola de la isla verde, teníamos en nuestro cuarto muchos otros objetos, algunos casi imposibles, como una montaña de oro en miniatura, y una estatuilla del actual rey de Francia, y otros muy concretos, que podíamos palpar, que tenían nombres y marcas, o títulos, como un libro del autor de Weaverly, y también la pipa Dunhill del abuelo Francisco, nuestra licuadora Oster Easer, el reloj American Waltham del tío Esteban, lo mismo una rasuradora Ockham, y una máquina de escribir marca Oldenburg, que se derretía bajo mis dedos cada vez que yo me sentaba a escribir una novela. En la despensa nunca faltaban latas de sopa Campbell, autografiadas por Andy Warhol. Teníamos también, o tenía mi prima, un bikini que vio anunciado en Evergreen, y que pidió por correo, y que una tarde fetichista decidió asesinar. A los calzones, los ahogué en la lavadora, al preasier, lo ahorqué de la regadera. De la tía Lucrecia, además de nuestro espejo, heredó un pájaro alcanforado, que al aletear se transformaba en un abanico japonés, y el tío Esteban, nos regaló también, un samobar de plata que brillaba en las noches blancas. Entre nuestros muebles había un diván Bruce Conner, y una mecedora Abraham Lincoln, marca Kenneth Koch. Solíamos reproducir un bulto de esa mesa de esquina, la naturaleza muerta de Vesselman, una cajetilla de Lucky Strikes, una Coca-Cola, una leche malteada, las nueces, la pera, las rosas de plástico, etc. En fin, teníamos todo lo que hace precisamente que las casas de hoy en día, sean tan diferentes y seductoras. Y si te hablo tanto de los objetos que teníamos en nuestro cuarto de la plaza de Santo Domingo, es porque quiero contarte, señor general, señor billetero, don Próspero, querido amigo Palinuro, las cosas increíbles que nos sucedieron con ellos. Lo primero que hacía yo al regresar a mi cuarto y después de besar a Estefanía, de besar su retrato, y besar el reflejo de Estefanía y el reflejo de su retrato en el huevo de cristal, era llevarme al oído la caracola de la isla verde. Escuchaba entonces el ruido del mar, el lamento de las olas que circunnavegan eternamente a sí mismas como si hubiesen perdido la memoria, y han sirvido de los peces que la atraviesan como flechas de plata. Escuchaba también la risa de Estefanía a los diez años, con los dientes llenos de arena. Seguía después con la vieja pipa del abuelo. Me llevaba la casoleta al oído y escuchaba el ruido que hace el viento en los tabacales. Luego abría de piernas a Estefanía y colocaba la oreja en su sexo para escuchar el ruido codornoso de la creación. Pronto estábamos haciendo el amor, ella cabalgándome con la prisa del jinete que tiene una cita en Damasco, hasta que un hilo de saliva salía de su boca y entraba por la mía, y por ese hilo bajaban arañitas luminosas. Ese era el principio. Luego lloraba de placer y sus lágrimas caían en mis ojos abiertos y me noblaban el paisaje. Ese era el fin. Después, ella me propuso que la integrara a nuestro cuarto. ¿O no? Quizá no fue así. Quizá estaba yo un día pintando nuestro cuarto por la cifinésima vez, y de pronto el pincel siguió los hombros de Estefanía y dio con sus ojos. La reconocí al momento y la invité a bailar. Hacía tantas horas que no nos mirábamos a la cara, que casi le plantó un beso en plena avenida 4. Le propuse que viviéramos juntos, me dijo que sí, y desde entonces caminamos juntos, desayunamos juntos, escribimos juntos, y tantas cosas hacemos juntos, que las malas lenguas dijeron que cuando hacíamos el amor, también lo hacíamos juntos. Perdóneme la insistencia en el tema, pero si hubo algo que llenó de sentido a nuestro cuarto fue eso, el amor que nos tuvimos desde niños. Si tú te levantabas a medianoche, te tropezabas con el amor. Si alzabas la punta de la alfombra, te encontrabas un montoncito de amor. Si abrías la ventana, el amor nunca acababa de salir por la ventana. Nuestro amor impregnó de tal manera las cosas que comenzamos a confundirlas con nuestro amor. Una tarde sorprendí a Estefanía lavando los trastes. Una noche me sorprendió ella leyendo un libro. Un día nos sorprendió a los dos, profundamente dormidos. Hasta que al fin las cosas se cansaron y decidieron imponernos su voluntad de vivir. Recuerdo muy bien esa vez en que de pronto, a la mitad de una conversación de sobremesa, nos callamos al mismo tiempo, como si hubiera pasado un ángel, y descubrimos en medio de la mesa un vaso que jamás habíamos visto. Con esto no quiero decir que apareció de milagro. No, estaba allí desde la mañana, y antes de eso estaba en la alacena, y mucho antes en la tienda donde lo compramos, pero nunca lo habíamos visto. ¿Te fijaste? me preguntó Estefanía. Parece un vaso. ¿De dónde habrá venido? le pregunté. ¿Qué querrá de nosotros? dijo ella. Esta tarde, Estefanía levantó todos los trastos de la mesa, a excepción del vaso que se quedó allí, intocado. Ella quería escribir una carta póstuma al tío Esteban, pero no pudo concentrarse. Yo comencé a pintar el cuarto, y ella, dentro del cuarto, escribiéndole una carta al tío Esteban, sin poder concentrarse. Y estaba yo, tratando de decir qué azul usar para pintar sus ojos, si el azul ámberes, o el azul tenard, que es un azul cobalto, o el azul de la O de Rimbaud, el azul del tercer movimiento de la Color Symphony de Bliss, o el azul de la estrella gama de Andrómeda, cuando de pronto, en la mesa que estaba yo pintando, se apareció el vaso. La sorpresa fue tan grande, que por la primera y la única vez me olvidé del problema sin solución que significaba encontrar el tono exacto de azul que reprodujera el azul de los ojos de Estefanía, y que era tan único y prístino, que Flavia la sirvienta estaba convencida de que mi prima lo veía todo azul. Que para ella las casas, los árboles, los perros, las películas y los postres de la luz eran azules. En pocas palabras, todo lo que había bajo el cielo y sobre la tierra, incluyendo los ríos y los mares, desde el Danubio azul en sus movimientos más grises hasta el mar rojo en sus instantes más verdes. Decidimos entonces dar un paseo para olvidarnos del vaso, a sabiendas, sin embargo, de que el vaso iba a quedarse allí. Y luego fuimos al cine, pero tampoco pudimos concentrarnos en el final feliz, y nos quedábamos con la impresión de haber visto una tragedia. Regresamos a la casa y naturalmente el vaso no se había movido un milímetro. Nos acostamos sin cenar. Habíamos comprado unas hamburguesas que nos comimos en la cama, y todo el tiempo estuvimos sintiendo el vaso, pensando en él, sintiéndonos pensados por él. A la una de la mañana y feliz como un niño que acababa de encontrar la pluma fuente que se le había perdido, le dije a Estefanía, No te entiendo una palabra, me contestó y tuve que traducirle. ¿Es que hemos venido aquí para decir solo, casa, puente, fontana, puerta, jarra, olivo, ventana? ¿O cuando más, pilar, torre? Estefanía se quedó profundamente dormida y a la una y media de la mañana preguntó, ¿De quién es eso? En venganza yo no le contesté hasta las dos de la mañana. ¿De Rilke? No, no sirve. Nos quedamos callados de nuevo. A los quince minutos ella me preguntó, ¿Estás despierto? Yo no le contesté para que no pensara que sufría yo de insomnio y se preocupara por mi salud. Cinco minutos después yo le pregunté, ¿Estás dormida? Y ella, que efectivamente estaba dormida, No me contestó para que no pensara yo que hablaba en sueños y me preocupara por su salud. Luego yo también me quedé dormido. Yo soñé primero que le preguntaba si estaba dormida. Ella soñó que me contestaba que sí. Yo soñé después que acababa de conocer a Palinuro Y que de nuevo se me caían las compras al suelo Y después iba yo persiguiendo a un huevo flotador. En una mesa estaba sentada en cuclillas Cristóbal Colón con la mano derecha estirada Y la palma hacia arriba para ver si estaba lloviendo. Y allí estaba el huevo, en su mano, como si lo acabara de poner un ave de paso. Me asomé por debajo de la mesa y le dije, Perdón, señor Colón, pero ese huevo es mío. Es el que tenemos en nuestro cuarto. Y Cristóbal Colón apretó el huevo con sus dedos y me disparó la yema en el corazón. Luego iba yo persiguiendo a gatas una naranja que rodaba por una alfombra azul Y se detuvo junto a unas piernas con medias de seda Y resultó que las piernas eran de Eduardo III Que tenía una red de cazar mariposas y que me decía furioso Y pensé, y entonces me pescaba con la red Y yo era la cabeza de María Antonieta en la red Y vomitaba nueces y pelotitas de cabellos grises Lo que pasa es que tiene usted delirios de grandeza Me gritó el maestro francés con la cara del papa Eduardo Y me señaló con su dedo índice que se transformó en un gusanito verde Que caminaba hacia un vaso verde mientras el maestro me gritaba Repita, repita el trabalenguas Más tarde soñé que me ahogaba en un vaso de agua Soñé con Roquetín y soñé con Lenin Luego que caminaba desnudo en la calle de la República de Argentina Estefanía, a su vez, soñó que estaba sentada dos cuadras más allá En la plaza de Santo Domingo Yo soñé que llegaba a la plaza Ella soñó que entraba a nuestro edificio y subía las escaleras Yo soñé que subía tras ella Ella soñó que entraba en el cuarto y se metía en la cama Yo soñé que me acostaba a su lado Ella soñó que se quedaba dormida Yo soñé que nos despertábamos dentro del mismo sueño ¿Estamos despiertos o soñando? Me preguntó un poco alarmada No tengo la menor idea Le contesté Pero dicen que si uno se pellizca y le duele quiere decir que está despierto No lo creo Uno también puede soñar que le duele De todos modos, vamos a hacer la prueba Le dije Y le pellizqué un pezón Ella me pellizcó el ombligo No me lastimaste Dijo Tú tampoco Le confesé ¿Quiere decir que estamos soñando? No Quiere decir, simplemente Que nos amamos ¿Qué vamos a hacer con el vaso? ¡Maldición! Grité ¿Por qué carajos me recuerdas ahorita del pinche vaso? ¡Sepa la chingada que vamos a hacer con ese cabrón hijo de puta vaso! Estefanía se ofendió con mi vocabulario y no dijo más A la hora, dio un salto de alegría y exclamó Inteligencia Dame el nombre exacto de las cosas ¿De quién es eso? Le pregunté De Juan Ramón ¿No ves que Juan Ramón escribe inteligencia con J? Yo estuve analizando los versos durante cinco minutos Y llegué a la conclusión de que sí nos servían Nos levantamos Intercambiamos nuestros besos y nuestros malos alientos Estefanía preparó el desayuno Nos sentamos a la mesa y a la mitad de un huevo frito le dije señalando el vaso Estefanía Pásame por favor ese cuchillo Y Estefanía tomó el vaso y me pasó el cuchillo Así solucionamos el problema Con inteligencia Por último ella me dijo ¿No sabía que hablabas alemán? Yo tampoco Fue una revelación súbita A ver Dime algo en alemán Ya se me olvidó Le contesté Hace siglos que no lo hablo Pensamos que a partir de ese momento nuestra vida sería más sencilla Ya que podríamos cortar una esperanza con el filo de un guante Leer el golpe de dados O ponernos un par de platos nuevos Y caminar por las estufas rumbo a las letanías del sol Con la sospecha verde de no regresar Y así fue Un sábado el vaso O mejor dicho el cuchillo Se transformó en el párrafo de un libro Cuanto menos de nombre Y todas las otras cosas que teníamos en nuestro cuarto comenzaron también a transformarse Pero no todas al mismo tiempo Una mañana la alfombra era un paisaje por dos o tres horas Luego recuperaba su identidad A mediodía el reloj de pared se transformó en un cometa inmóvil Que a su vez se deshizo en un montoncito de cenizas encarnadas Pero después A las cinco de la tarde y como si nada hubiera pasado El cucú sacó la cabeza y le dio cinco trastocadas al tiempo Las sorpresas fueron desde ese día infinitas y sobreacogedoras Abrimos un cajón de la cómoda Y estaba lleno de coca colas de seda con encajes de jarabe A cambio de eso Abrimos el horno y nos encontramos con el camisón de Estefanía a medio cocinar Sazonado con hojas de perejil y polvos de nylon Nos asomamos en la ventana y resultaba que vivíamos en el polo norte Y que unos trabajadores construían un subterráneo submarino Y subían a la superficie y traían en las manos esponjas de aluminio y pulpos de tallarín Y por su espalda subían unas burbujas de incienso amarillo Las cosas llegaron a tal extremo que en el baño En lugar de toallas Nos encontramos espejos colgados a secar Y Estefanía Cada vez que se sentaba en el excusado Hacía una gran cantidad de flores Magnolias, amapolas, violetas, heliótropos Y una lluvia de rosas amarillas y microscópicas Que inundaban el cuarto del baño con un hedor insoportable Íbamos al mercado Comprábamos nubes redondas Y al llegar a la casa se transformaban en lágrimas El samobar de plata era un samobar a las 11 y 22 Y a las 11 y 23 era el casco de un centurión romano Luego en lo que tardábamos en estirar el brazo para alcanzar una copa Cambiaba 10 veces de nombre Luego mil Luego un millón Y no se detenían De manera que cuando teníamos los objetos en la mano Seguían reverberando Y ya no solo nuestro cuarto Sino el universo entero Se inundaba de palabras aladas Témpanos, gnomos, solsticios, taguares, romanzas Espuelas en llamas Que se transformaban mansas En puercos apaisados Y áncoras Septicemias Centellas de chocolate Y tardes vestidas de grisú y terciopelo Que se desgarraban en los colmillos verdes del césped Siguió entonces una época de profunda infelicidad Comenzamos a sospechar de toda la gente y todas las cosas Si la portea nos decía alguna vez Buenos días Se nos iba el día entero preguntándonos qué nos había querido decir O qué nos dijo ¿Tú crees que nos quiso decir que estábamos atrasados en la renta? Preguntaba Estefanía No, me parece que lo que nos quiso decir es que el día estaba nublado Señaló el cielo y dijo El día estaba nublado La tonta eres tú, Estefanía Cuando nos dijo que el día estaba nublado quería decir otra cosa Dijo otra cosa ¿Qué cosa? ¿Yo qué diablo sé? Precisamente ese es el problema Nunca sabremos lo que la gente nos quiere decir Pero no hay ninguna persona de que cuando digan El día está nublado ¿Quieres decir eso precisamente? Una en mil, quizá ¿Y cómo reconocerla? No lo sé Y tal vez no baste con que ames a la persona Y la persona te ame a ti Pero desde luego Si el día está nublado Hay ciertas posibilidades de que sea verdad lo que dicen Estefanía se levantó Caminó hacia la ventana Y me dijo El día está nublado Y quiero hacer el amor contigo Casi nunca nombrábamos al amor cuando lo hacíamos Simplemente comenzábamos a hacerlo Como quien pone de pronto un disco Y se siente a escucharlo sin tener que decir antes Escuchemos el quinteto en La Mayor El primer movimiento era tranquilo Como caminar por un campo de rosas Como un cantabaile que hacía las delicias de Estefanía Seguía un largueto ejecutado con lentitud y nobleza En el tercer movimiento Tal como lo había señalado la crítica El clarinete volvía a ser instrumento rústico Que podíamos encontrar en Baviera Y otras provincias alpinas Por último El final estaba lleno de variaciones divertidísimas Caprichos, improntas, obligados y ritornelos Los aplausos eran abrumadores De modo que por esta vez No solo creía Estefanía Sino que creía en ella El amor está nublado Le dije Y quiero hacer el día contigo Este estúpido juego de palabras La hizo reír hasta recuperar la inocencia Esto nos lleva a otra confusión más Descubrimos que así como hay la posibilidad De que una persona Cuando dice una sola cosa Por ejemplo Buenos días Está queriendo decir y diciendo De hecho mil cosas distintas Hay la posibilidad contraria Que cuando una persona dice mil cosas distintas Está queriendo decir Y dice una sola cosa Para seguir con el mismo ejemplo Te contaré Una tarde le dije a Estefanía ¿Quieres ir al cine? Y ella con esa intuición Que se prendía en los picos de los pájaros Entendió que lo que yo estaba diciendo Era en realidad Te quiero Fuimos en efecto al cine A ver el submarino amarillo Y le pregunté ¿Se te antojan unas palomitas de maíz? Cuando en verdad Lo que yo le estaba diciendo era Te quiero Después del cine Esperamos nuestro tranvía Y cuando llegó le dije Este es el que nos deja Y Estefanía comprendió Lo que yo le quería decir con eso Durante un tiempo Esto resultó muy agradable Y en cierto modo Alagaba la vanidad de Estefanía Ya que cuando estábamos Con nuestros amigos O en el hospital O en la agencia de publicidad Yo podía declararle Mi amor a todas horas del día Sin que nadie se enterara Y así Frases tan simples como Hay que hacer un anuncio Sobre un nuevo desodorante El enfermito de la cama 8 Necesita una venoclisis O Pásame la sal Todas querían decir Naturalmente Te quiero Como te imaginarás La cosa se volvió obsesiva Y una vez que le dije a Estefanía No me esperes a comer Se puso furiosa Me pegó en el pecho Con los puños cerrados Y me gritó Ya no me digas tanto Que me quieres Y demuéstramelo Como lo peor Que le podía decir En ese momento era Pero Estefanía Si yo te quiero Con toda mi alma Porque no me hubiera creído Ni media palabra Me pareció mejor Quedarme callado Y dejar de hablarle Por varios días Tuvimos que hacer El amor en silencio Y nos limitamos A comunicarnos tan solo Con el lenguaje De nuestras lágrimas Nuestros besos Y caricias Nuestros eructos Y nuestros gestos Sin decirnos una sola cosa Ni en español Ni en ningún otro idioma Pero a cambio de esto Y para que mi prima Viera que en efecto Yo hablaba más De un idioma vivo Y más de una lengua muerta Un día La besé en francés Ella Se le invitó A bostezar en sueco Yo la odié un poco En inglés Y le hice Una de man obsceno En italiano Ella fue al baño Y dio un portazo en ruso Cuando salió Yo le guiñé un ojo En chino Y ella me sacó La lengua en sánscrito Acabamos haciendo El amor en esperanto No recuerdo Cuando comenzamos A hablar de nuevo Así como Uno no recuerda Nunca cuando comenzó A hablar Cuando era niño Y es que Cada vez que nos peleamos Y nos reconciliamos Mi prima y yo Volvíamos a nacer Lo que sí sé Es que cuando rompimos El silencio Y el silencio Se hizo pedazos Y comenzamos A ordenar Nuestros balbuceos Y nuestras sílabas Sin sentido Nuestros monemas Y fonemas Y signos Hasta formar palabras Y frases Y pensamientos Llegamos a la conclusión De que no podíamos Seguir viviendo así Reconocimos Que nuestros objetos Por ser parte De nuestra vida Estaban vivos también Y tras descartar Una serie De posibilidades Inspiradas Por el asesinato Del bikini Y que eran Tan horripilantes Como aplicarle La ley del hielo A nuestro refrigerador Mandar a nuestra estufa A la cámara de gases Electrocutar A nuestra plancha O asfixiar A nuestras almohadas Decidimos Aprender a convivir Con ellos Decidimos también Y después de leer Un brevario De sintoísmo No permitir Nunca más El embrujamiento De nuestra inteligencia Por medio del lenguaje Y así Nuestra reconciliación Con los objetos Fue inmaculada Y absoluta Como si ellos Fueran de malvavisco Y a nosotros Nos gustara Encender fogatas En medio de los bosques Les negamos Su valor Como símbolos A ellos Y a las palabras Que los nombraban Aunque esto Equivaliera A regresar A la infancia Misma De la especie Humana Y no solo Retornar A nuestra propia Infancia En la que creíamos Que los paraguas Podían cerrar Las alas Y dormir Las cucharas Ponerse tristas Por la muerte De la azucarera Y los libros Leer a otros libros O ponerse frente Al espejo Y leerse ellos mismos Al revés Lo aceptamos Así como seres animados Y necesarios En la medida En que una vez Habían existido No podían No haber existido Nunca Y agradecimos Sus testimonios Y la generosidad Que ilvanaban Que ilvanaban En nuestros días Después nos acostumbramos A sus humores Y a sus vértigos Más tarde Nos encariñamos Con ellos ¿Y cómo no iba a ser así? Me pregunto ahora En este lugar Tan lejos De nuestro cuarto En que recuerdo El relámpago Infatigable De las tazas De porcelana Que heredamos De la tía Luisa Y el rojo De las cortinas Que acentúan Sus ritmos Con diademas De astracán ¿Cómo no iba a ser así? En un principio La relación Fue cortés Si bien La frente de Estefanía Fue siempre proclive A los perfiles griegos Y a veces Acostumbraron A mirar a los demás Por encima de los hombros Pero es que Queríamos guardar Cierta distancia Y comenzamos Apenas Por saludarlos Buenos días Calendario Buenas noches Lámpara Y así No importunando En realidad Que los días Se cayeran A mordiscos O las noches Fueran huérfanas Y fulminantes Luego Nos hicimos más amigos Así como tú y yo O el general y tú O el general y Estefanía misma Invitamos a las tazas A tomar té Con pastas inglesas A las copas Las invitamos A beber El chatneuve de pop Que traje especialmente De París Para celebrar Nuestras bodas De cristal Y en cierta ocasión Que te pintaré De plata Y azul Invitamos a cenar A la vajilla Completa Platos hondos Salseras Y soperas Tazas Y tacitas Incluyendo unos primos Lejanos Que llegaron Del Delft Todos nuestros objetos Puedo decirlo ahora Con la perspectiva Que me dan Los años Y las improvisaciones Se portaron Se portaron bastante Serviciales La estufa Nos preparaba El desayuno El reloj Nos daba la hora Cada vez que le preguntábamos La regadera Nos obsequiaba Todos los días Un baño de agua caliente Y múltiple Y los libros Nos contaban Historias maravillosas Más adelante Con el correr Del tiempo Y a medida Que me salían Canas en el pecho Y en el calendario Llegaba un camino Cubierto de hojarascas Y retama Las relaciones Se volvieron Más íntimas Estefanía Y sus anteojos Polaroid Se iban a ver Tiendas Y eclipses Todas las tardes Y regresaban Un poco más Inteligentes Y cansados De tantas ilusiones Respetables Que enaltecían Los escarapetes Disfrazados De sombreros De fieltro Y bolsas De cocodrilo Mi ropa interior Entre la cual Figuraban Unos calzoncillos Acostumbrados Al ocio En la seda Se enteró De ciertas Enfermedades Secretas Que me Condecoraron El pene Con estigmas Góticos Por si esto Fuera poco Estefanía Se acostaba Con su camisón A las horas Más impensables Y en las posturas Más provocativas Por último Mi máquina De escribir Y yo Escribíamos juntos Novelas sin fin Sin principio Y sin misericordia Esta relación No dejó De tener Sus inconvenientes Ya que el exceso De confianza Hizo que Tanto mi prima Y yo Como nuestros objetos Abusáramos A veces Unos de otros Hasta el punto De jugarnos Bromas pesadas Como el día En que cargamos Mi pluma fuente Con whisky Para que escribiera doble Y como la noche En que le colocamos Cuatro sirios A nuestra cama Para que se creyera Muerta Desgraciadamente La felicidad No es eterna Ya lo ves Con la tía Lucrecia Que fumaba Con una boquilla De ámbar Larga Con el miedo De morir De cáncer Ya lo ves Con los túneles Absortos Ante su profunda Estilización De espacio Y lo viste Con el obuelo Francisco Que era como Un león acogedor Como una ballena Afable Como un dragón Asmático Y que también Se nos murió De tan gordo Que era De tantos kilos Y victorias Que llevaba A cuestas Y sobre todo De tanto Hablar de él Esto lo descubrí Un día fresco Y luminoso Después de una De esas noches De farra En las que te olvidas De tu nombre Y del color De tu sonrisa Me levanté Me levanté Para ver Como había Amanecido El espejo Del botiquín Regresé A la cama Muy triste Me acurruqué Junto a Estrefanía Me tapé La cara Con las sábanas Y le dediqué Unas lágrimas A nuestras letras Iniciales La de Estrefanía Y la mía Que mi prima Se empeñaba En desbordar Cada semana De las sábanas Las fundas De las almohadas Las servilletas Y las toallas Para bordarlas De nuevo Entrelazándolas En posturas Distintas ¿Qué te pasa? Me preguntó Ese espejo Anda mal Hoy Por primera vez Me di cuenta De lo viejo Que está Estefanía Fue a verlo Es verdad Pobrecita ¿Tú crees Que se va a morir Pronto? Me gritó Desde el baño Que le daba A su voz Una resonancia Como de nieve Y a ángeles No sé Le contesté Habría que llamar Al espejólogo Para que lo vea Oh ¿Qué podemos hacer Mientras tanto Por ella? ¿Se te ocurre algo? Sí Que le hagas Muecas chistosas Para que lo divieras Le dije Y me puse a contar Cuánto dinero Me había sobrado De la noche anterior No funciona Me gritó Le saqué la lengua Y se ve horrible Arréglate Le sugerí Y seguramente Pondrá buena cara Cuando vea Que eres tan bella Como Clara Dea La resplandeciente Y Estefanía Que siempre que se lo propuso Fue capaz de desatar El oro De sus cabellos En dos minutos De salpicarse Sorpresas rojas En los cachetes En tres más Y de oblicuar Sus pestañas postizas En cuatro menos Me dijo Al cabo De las mil quinientas Se ve mejor Pero creo que De todos modos Se va a morir La pobre El pobre Le dije Porque por supuesto Nuestro espejo Cambiaba de sexo Según fuera Estefanía O yo El que se asomaba Verlo O verla Decidimos entonces Que sus últimas horas Fueran las mejores De su vida Y lo llevamos A conocer El mundo moderno En cuanto Lo sacamos A la calle Se le iluminó La cara Y se le llenó De colores Y de movimientos Lo llevamos A un museo A una feria A un mercado Y la cara Se le llenó De gigantes De tula De ruedas De la fortuna Y tiros al blanco De cerezas Y de sandías Se divirtió Tanto Y puso Tales caras De asombro Y de sorpresas Tan distintas Una de otra Que los amigos Que le presentamos Y los desconocidos Que se cruzaron En nuestro camino La confundieron Y la confundieron Sucesivamente Con un policía Con un verdulero Con un general Que tenía un ojo De vidrio Con una colegiala Con el primo Walter Con un merenguero Con una actriz De cine Y con un meseros Del button ups La taberna A la que fuimos A dar a las once De la noche Y en donde nos pusimos Una borrachera Fenomenal Del button ups Salimos a las cuatro De la mañana Nos sentamos En el parque Del Ariel Y pusimos A nuestro espejo En el paso Y como era Una noche oscura Y nublada Sin estrellas Y sin luna Nos dimos cuenta De que nuestro espejo Estaba muerto Y que teníamos Que enterrarlo Si alguna vez Se te ha muerto Un amigo Que te ha visto Crecer Hasta alcanzar Tu estatura Más mediana Un compañero Que te escucha En silencio Y se burla Y se compadece De ti Un camarada Que de lunes A domingo Ha sido testigo De como el amor Entre tú Y Estefanía Se condensa En semillas Hasta entonces Deshabitadas Comprenderás La enorme pena Que nos causó La muerte De nuestro espejo A tal punto Fue grande Que Estefanía Con miedo A que todos Los recuerdos De nosotros Que se llevan A la tumba Fueran devorados Por gusanos Desconocidos Juntó las manos Y me suplicó Que lo dejáramos Afuera Para que se lo Comieran los pájaros Pero ¿Te das cuenta De lo que quieres? Lo van a hacer pedazos Le dije Pensando en silencio Y en nuestro espejo Que eran tan parecidos Y será como si nosotros Nosotros Y nuestros recuerdos Nosotros Y nuestros seres queridos Nosotros Y lo que hemos sido También se hicieran pedazos Agregué Recordando que ese espejo Había sido del abuelo Francisco Después de muerto El bisabuelo José Antonio Y de la abuela Altagracia Después de muerte El abuelo Francisco Y de la tía Lucrecia Después de muerta La abuela Altagracia Y de mi prima Estefanía Pero no después de muerta La tía Lucrecia Sino cuando todavía Estaba viva Y se lo regaló A mi prima Y ella lo llevó A nuestro cuarto En la plaza De Santo Domingo Y quizás no me importaba Tanto Que se llevaran Recuerdos Que no eran míos Como los bigotes Aderezados Con pomada de Hungría Del bisabuelo O recuerdos Que no me gustaban Como las cicatrices De varicela En la abuela Altagracia Que todos los días Trataba de minimizar Untándose polvo De concha nácar Machacado En zumo de limón Pero otras cosas La cara misma De mi prima Su cuerpo adorado De novia lluviosa Que yo adivinaba Tras las cortinas De papiros Y flores De especies Ya extinguidas Su sexo Fragrante Y apretado Como una explosión De rosas africanas Su vientre Donde las anguilas De agua Buscaban el hoyo En las arenas Donde desobar Sus nidas De gorgoritos Esos y otros recuerdos De las veces innumerables Que hicimos el amor Frente a nuestro espejo No podía yo Resignarme Así como hacía Perderlos para siempre Y había otro Otro recuerdo Que en ese momento Me asaltó por sorpresa La tía Lucrecia Tenía el espejo Colgado en su recámara Y una tarde Varios días después De que mi prima Y yo regresábamos De nuestro viaje A Veracruz Ella Se quitó la blusa Y se contempló La espalda En el espejo Me estoy despellejando Dijo Yo le pedí entonces Permiso para arrancarle Un pellejito Y con los dedos Cogí la punta De la piel desprendida A la altura del hombro Izquierdo Y por la que ya habían Pasado océanos De espuma y sal Y teré hacia abajo Desprendiendo Un girón finísimo Y casi transparente Como la piel Del tallo De un lirio Dejé el girón Prendido en el extremo Inferior en la piel Y cogí otra puntita Que se adivinó Bajo el homóplato Derecho Y la jalé Para descubrir La nueva epidermis De mi prima Esa epidermis Niña Que era Como un caparazón De ternura infinita Como un casimir rojo Y ardiente Susceptible A las infecciones doradas Y a los ungüentos De coñac Recuerdo que a la altura De la cuarta vértebra Del cuello Pesqué otra punta Y esta vez El girón Siguió las ondulaciones De la espina dorsal A todo lo largo De la espalda Y se desprendió Al llegar al coxis Y así Una y otra vez Seguí desprendiendo Los trozos de piel Finos Suaves Y translúcidos Como las túnicas De las cebollas Y los lirios Y encontrando Aquí y allá Algunos granos De arena Pedazos Microscópicos De coral Lenguas De erizo Y las huellas De un incendio Y cada vez Que tiraba De un girón De piel Una cascada De amperios Se deslizaba Por la espalda De Estefanía Y mi prima Se desmayaba Una diezmillonésima De segundo Hasta que al fin Todo el rubor De Estefanía Quedó a flor De piel Y su espalda Era como un otoño Descamisado Lleno de banderas Y afiches Callardetes Y harapos Desvanados Por toda la ciudad Aunque algunos trozos Pequeños Como plumitas De abeja Habían volado Con nuestros suspiros Y nuestras risas Y sufrido Una defenestración Imperceptible Le hablé A Estefanía De esto Le recordé Que después Ella había arrancado De mi espalda Unos jirones Iguales De piel seca Y que los habíamos Guardado En nuestros libros Ella guardó Los suyos En las páginas De Heid Yo los míos En las de Oliver Twist Ella en Blanca Nieves Yo en Tom Sawyer Ella en las páginas De Mujercita Yo en las páginas De Niels Lean Y recordé Y recordé que muchos años Después Cuando crecimos Y pusimos Nuestros jirones De piel Juntados entre páginas De Pablo y Virginia De Daphnis Y Chloe De la Bella Y la Bestia Pero Estefanía Fue implacable Esto es exactamente Lo que quiero Dijo Que hagas pedazos A nuestro espejo Y a nuestros recuerdos Que vengan todos los pájaros Gilgueros Verdurones Cuervos Murciélagos Los murciélagos No son pájaros No me importa Que vengan todos los pájaros Y todas las aves del mundo Golondrinas Aguasnieves Halcones Cardenales Petirrojos Azulejos Canarios Basta No necesitas enumerar A todos los pájaros Le dije Claro que sí Para que las cosas Se aparezcan Hay que nombrarlas Como quieres que vengan Si no las llamo Bueno Avísame cuando acabes Le dije Me fui a fumar un cigarro En una banca Junto a una tapia Donde ocurría En esos momentos Una floración azul De trompetas aburridas Tenía yo tanta hambre Que me hubiera comido Una margarita viva Y así lo hice Era mi costumbre Como todos los enamorados Que tienen el corazón de harina La de deshojar margaritas Para saber Que tanto me amaba Estefanía Pero mi forma De deshojar margaritas Fue siempre más sabia Que los asaltos del azar Con cada pétalo Que yo arrancaba Y me llevaba a la boca Estefanía Estefanía me quería mucho Me quería más Me quería muchísimo más Al mismo tiempo Y pensando En la pluralidad De mundos Que habían previsto Bernal de la Bouvier Y orígenes Y cuya existencia Había negado Nicolás Oresme Pero no su posibilidad Me pregunté Si en el mundo Que nos había tocado Estefanía y a mí Podía ser más justo O más bello O menos estúpido Y más pálido O más malvado Y menos líquido Me pregunté también Si nuestro universo Sería zurdo O derecho Y eso me hizo pensar En los ojos De mi prima Y entonces me pregunté Por qué todo el mundo Decía que eran tan dulces Y si eso quería decir Que sus ojos Eran de azúcar O si en ese caso Su ojo derecho Era de azúcar Ordinaria Que polariza La luz hacia la derecha Y que su ojo izquierdo De lebulosa Que polariza La luz hacia la izquierda Y cuando llegué A la última hoja De la margarita Y tenía la boca Llena de pétalos Y comenzaba ya a amanecer Y el amor de Estefanía Era casi tan grande Como el amor Del abuelo Francisco Elevado al poliedro Estefanía vino hacia mí Y me dijo Que ya había acabado De enumerar A todos los pájaros Los bordes De su vestido Tornasolado Rosaron las hierbas Y le levantaron Un polvo de violetas Casi invisible Entonces ¿Estás ya segura De lo que quieres? Le pregunté Sí Eso es lo que quiero Exactamente Que cada uno Se lleve un pedazo Tuyo o mío Que venga un águila Y se lleve tus ojos Quedé un poco resentido Por la ocurrencia Y le dije en venganza Que venga una cacatúa Y se lleve tu lengua Que venga un murciélago Y se lleve tu sangre Que venga un colibrí Y se lleve tu clítoris Que venga un buitre Y se lleve tu miembro Que venga un ave del paraíso Y se lleve tu alma Le dije Y nos quedamos callados ¿Por qué no le ponemos flores al espejo? Me preguntó un tiempo Y la mitad de un tiempo Y la mitad de la mitad De un tiempo después Buena idea Le dije Voy a cortar dos rosas Una por ti Y otra por mí No hace falta Me contestó Cortó una rosa deslumbrante Y la puso sobre el espejo ¿Ves? Son dos rosas Nuevamente nos quedamos callados De pronto De pronto la cara de Estefanía Se iluminó Mira Me dijo Se fue al cielo ¿Quién? El espejo Y así era En el lugar donde antes estaba el espejo Solo se veía un pedazo de cielo azul Con nubes blancas Regresamos a la casa Por el camino Que conducía un castillo Rodeado de jardines verdes Y desarmados Donde ningún desierto era probable Y la escoria se ahogaba En el fondo de un lago Que mesía Piadosa Los reflejos De cuanta princesa Vio prisionera En el ala marfil del castillo Y yo me pregunté entonces Pensando en las rosas del espejo Si no era posible Que por un error genético De la creación Hubiera nacido Un universo siamés Y si era así Me pregunté ¿Dónde estábamos nosotros? ¿De qué lado del espejo? Pero Estefanía me interrumpió Para decirme Que hasta entonces No había pensado En la existencia De un cielo Para los objetos Y yo con tal De que se alegrara Un poco Le dije que sí Que allá van todas las cosas Cuando se mueren Los ceniceros Las colchas Los cheques sin fondo ¿Los floreros también? Me preguntó ¿Los turbantes Y los mosaicos? Todo Le contesté Las pinzas De los dentistas Las encabezados De los periódicos Las antenas De televisión Los rincones De las camas Y los títulos De licencia En derecho Todos se van al cielo ¿Y qué van a hacer ahí? No hacen nada Al contrario Van al cielo A no hacer O si acaso A hacer cosas Muy distintas ¿No ves que llevan cansados De hacer la misma cosa Toda la vida? En el cielo De los objetos Está prohibido Colgar abrigos En los percheros O ver a través De las ventanas Allí Las botellas de vino Siempre están vacías Y las brújulas Señalan siempre Hacia el sur O hacia el oeste Aunque esto es un poco Difícil de asegurar Porque el oeste Y el sur No están Como en la tierra Siempre En el mismo sitio Sino que se aparecen Donde menos Se les espera Un día vas caminando Y de pronto Te encuentras Con el oeste Tirado en la calle Y que por estar Tan brillante Tan viscoso Y perfumado Parece cualquier cosa Menos un punto cardinal En fin Ya te imaginarás Que en este lugar El hielo no es frío Y el azúcar No es dulce Y que no solo Está prohibido Leer los libros Sino que los libros Tienen las páginas En blanco De la misma manera Que no solo Está prohibido Subir escaleras Sino que además Las escaleras Al igual que las ventanas No dan a ninguna parte Aunque desde luego Decir que los libros Tienen las páginas En blanco Resulta inexacto En primer lugar Porque allí Los libros No tienen páginas Ni las escaleras Escalones Ni las ventanas Vidrios Y en segundo lugar Porque allí el blanco No hace lo mismo Que en la tierra Que es ser blanco Todo el tiempo Sino que simplemente Es otro color Azul o verde O incluso No es un color Sino cualquier otra cosa Un barco O un árbol Teniendo en cuenta Claro Que allá los barcos Y los árboles Pueden ser cualquier cosa Menos barcos Y árboles Y cuéntame Me preguntó Estefanía ¿Qué es lo que van a hacer Allí los ataúdes? Ahm Déjame pensar Sí Naturalmente Allí en el cielo De los objetos Los ataúdes Se ponen faldas Pantalones Y vestidos de colores Y llevan cada uno A una persona viva Adentro ¡Qué relajo! Comentó mi prima Y la felicidad Regresó a ella Por unos momentos Estefanía siempre Tuvo un alma Fotogénica Donde era posible Enjuagar arroyos Y festividades Y un corazón Atento a los espíritus Pobres Como el de la abuela Altagracia Y a veces El del mismo Palinuro Incapaces de apreciar El valor De un rey de espadas Que se suicida En dos Por amor A una reina De corazones En otras palabras Estefanía Era tan niña Como sus ojos De una igualdad De plata Y una justicia Abierta A los tropezones Del viento Nuevamente La felicidad Fue pasajera La muerte De nuestro espejo No fue sino La primera De una serie De calamidades Que se iniciaron Para jamás Detenerse Un domingo De mayo Cuando Estefanía Quiso plancharme Una camisa Y se encontró Con que teníamos Que operar A nuestra plancha Juana De un cortocircuito En el estómago No habían pasado Tres días Cuando a nuestros Aleros gemelos Les dio retención De agua Y a nuestra televisión Admirarla Le sobrevino Un ataque De daltonismo Y comenzó A confundir Todos los colores Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Me preguntó Estefanía Poniendo los codos En nuestra única mesa Que ya para esas fechas Estaba coja No tengo la menor idea Le contesté Y entre otras cosas Porque yo no soy Dios Y así era Ni sabía yo Qué remedio ponerle Ni tenía idea Tampoco del número De tragedias familiares Que se iban a suceder Una tras otra Casi todos los días El viernes Nuestra lámpara Se quedó ciega Y a mi máquina De escribir Se le trabaron Varias teclas Y se volvió Tartamuda Dos semanas más tarde Descubrimos Que nuestras tuberías Tenían arteriosclerosis Y que nuestra puerta Pancha Le había dado Reumatismo agudo En los gosnes No hubo semana Después En que nuestra alfombra Alicia No perdiera un mechón De pelo Y a nuestro peine Rodrigo No se le cayeran Dos o tres dientes En una tarde En medio de una ópera Cómica Nuestro radiofilco Se quedó afónico Se quedó afónico Por el esfuerzo Y el colmo Fue cuando mi reloj De pulsera Alfonso Le dio un tic Nervioso Perdió la memoria Y se le olvidó Recordarme la hora De ir al cine Pero ninguno De nuestros objetos O quizá debería decir Nadie de nuestros objetos Nos asustó tanto Como le hicieron Nuestra pasta de dientes Glenn Y nuestro excusado Pedro A Glenn Recién traída Del supermercado Cuando apenas Era una pasta Niña y virgen Y siempre Con una sonrisa En los labios Comenzó a salirle Una horrible Supuración Densa y blancuzca Y sí Es verdad que Pedro ya estaba Muy viejo Y mal de la garganta Tanto Que todos los días Le hacíamos hacer Gárgaras Con detergentes Y líquidos destapadores Pero jamás Pensamos que una mañana Se iba a poner tan grave Que comenzaría A vomitar Materias fecales Llegó un momento En que mi prima Y yo Creíamos que éramos Los únicos seres sanos De toda la casa Eso nos tranquilizó Un poco Pero nuestra alegría Se acabó Cuando a nuestro Termómetro Felipe Le dio una hemorragia Interna Seguida de una fiebre Altísima Y en su delirio Comenzó a achacarnos Enfermedades imaginarias Hay que hacer algo Por ellos Mientras están vivos Dijo Estefanía Que siempre tuvo remordimientos Por no haberle demostrado Al tío Esteban Todo el amor Que sentía por él Mientras el tío Esteban Jugaba las cartas Dormía la siesta O bebió un martini seco Y ensartaba la aceituna Con un alfiler Encargado de metalizar Las virtudes De la ginebra En otras palabras Mientras el tío Esteban Estaba vivo Y palpitante Con los aletones De la nariz Inmersos En los viejos Olores de Transilvania ¿Cómo no escribí Nunca su autobiografía? Pensaba Estefanía En voz alta ¿Cómo no le dije Nunca Que lo quería Más de lo que Lo odiaba? Después recordó El cuadro Caridad romana De Matthew Stommer Que vio una vez En el museo del Prado Y que tanto Le impresionó Porque ilustra La leyenda De un hombre viejo Que fue condenado A morir de hambre En una prisión Y su hija Lo mantuvo con vida Dándole de beber Leche de sus pechos ¿Cómo no le di De mamar A papá Esteban? Dijo Cuando estaba preso En Siberia Imposible Le grité yo Celoso Y a punto De hablarle De las dimensiones De la ira Ni tú habías nacido Ni el tío Esteban Se murió de hambre En Siberia Pero entonces Ella se daba cuenta De que yo En ese momento También estaba vivo Y así Fueran las 3 de la tarde Y a pesar de que La leche todavía No hacía piruetas En sus pechos Insistí en darme De mamar En ponerme Las pantuflas En contarme cuentos Y en apagarme La luz Y por más Que yo protestaba Era inútil Tratar de llegar Al cónclave De sus orejas Donde Si acaso Los armiños Encontraban Un eco suave Y resplandeciente Por lo demás Cada palabra Que le entraba Por un oído Se perdía En un averinto Violeta De su cerebro Y desde allí Expedía auxilio Con una vocecita Que recordaba Los tintineos Atmosféricos El caso Es que cuando Nos dimos cuenta De que estábamos vivos Como los objetos Decidimos evitarnos Recíprocamente Los menores Cansancios Estefanía Me peinaba En las mañanas Y yo le deshacía Las trenzas En la noche Estefanía Me rasuraba La barba Y yo le rasuraba Las axilas Llegamos a mordernos Yo sus uñas Y ella las mías A fumarnos Yo sus cigarros Y ella los míos Yo adivinaba Su pensamiento Y hablaba por ella Ella inventaba Mis ambiciones Y luchaba por ellas En la vida Yo soñaba Sus pesadillas Y ella estudiaba Mis libros Yo le daba De comer en la boca Y ella me daba De beber De sus labios Por último Yo le evitaba El trabajo De acariciarse Y la acariciaba De la cabeza A los pies Y ella me evitaba El cansancio De odiarme A mí mismo Y me odiaba A lo largo del día En cuanto a los objetos Nos dimos cuenta De que era posible Adelantarles algo De la felicidad Que tendrían En el cielo Ya fuera Dejándolos Que no hicieran Nada O poniéndolos A hacer cosas Muy distintas De las que hacían Siempre De manera Que durante Un buen tiempo Nos orinamos En los lavamanos Limpiábamos Los zapatos Con mayonesa Comíamos sopa Con tenedores Dormimos Debajo De la cama Y dejamos De contestar El teléfono Viva Cristo Rey De la cama De la cama De la cama De la cama